¿Puedes légeme estas letras para mí, por favor? Muy bien. A, B, C, D, E, E, F. Muy bien. Ahora estos números, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y por último estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. Excelente. ¿Entonces te pueden? ¿Quieres encontrar algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué tal esto? Muy, gracias. A ver, ¿qué te gustaría, papá? Son muy grandes. ¿Qué tal esto? Oh, ¿te gustará esto mucho, Osma? Sí, te ves fantástica. Me veo gran fantástica. Guajajaja. Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. Ah, entonces no necesito anteojos. No. Es que la verdad que tenía anteojos. Creo que pones sus orejas, gafas de sol. Sí, gafas de sol. Me veo fantástica. Continúa. Sí. Peppa.